Lo que vienen siendo tamarindos en sus diferentes gamas, tamarindos rellenos con frutos secos, tamarindos en vasito, bolitas de tamarindo, tarugos y demás, chocolate suero Rocher, chocolate de Snickers. ¡Suscríbete al canal! Sobre todo a la gente que asiste a los talleres, pues se lleva un muy bonito encuentro con los medios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No esperame, es que estoy en cintura, pero necesito bastidores, necesito un marco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!